Bueno, sí, muy contentos porque es una actividad que desde el Gobierno de la Ciudad venimos desarrollando, ya es la cuarta jornada recreativa inclusiva, organizamos en conjunto desarrollo social desde el área de discapacidad y también la Secretaría de Educación, aparte de la Dirección de Deportes, una serie de actividades junto con las instituciones, por un lado que trabajan con personas con discapacidad, pero con la idea de generar actividades inclusivas. Entonces, convocamos a colegios, en este caso nos están acompañando la Escuela Lourdes, el Colegio Lourdes y la Escuela 2111. También están participando otras organizaciones como Rumbos o Cambios de Hábitos, todas instituciones que reciben a personas con discapacidad. Y trabajan en proyectos durante todo el año para promover la inclusión de las personas con y sin discapacidad. La actividad de bowling es una actividad muy linda y que integra, pero bueno, insisto en que también esto tiene un trabajo previo de organización entre las instituciones de la misma actividad, entre los chicos y chicas que participan y que después quedan conectados también y promoviendo otro tipo de actividades o proyectos dentro del mismo espacio escolar. ¿Surge desde el gobierno de la ciudad o del intercambio entre los chicos, digamos? Hoy redes sociales, digamos, tienen mucho que ver, ¿tiene que ver con eso también? En realidad, bueno, tenemos el Consejo Municipal de Discapacidad, en donde están integradas las organizaciones de la sociedad civil, las gubernamentales y representantes de la comunidad de personas con discapacidad o de ciudadanos con discapacidad. Allí surgen las ideas y después los mismos chicos y chicas van agregándoles sus detalles. Las redes sociales, por ejemplo, han potenciado el contacto y la inclusión en cada una de estas actividades, quedan en contacto chicos y chicas, se han generado vínculos de amistad, más allá de promover el deporte, el compañerismo y la autonomía también de las personas con discapacidad, que ese es un principio importante para nosotros promover, no generar actividades exclusivamente para personas con discapacidad, sino demostrar que se pueden organizar actividades inclusivas y que las personas con discapacidad pueden disfrutar y participar a la par con aquellas personas que no la tienen. ¿Cómo se desarrolla la forma, digamos, hay un encuentro primero y después se intercambian un poco con el gobierno? Sí, yo les comentaba que, bueno, la gente de educación, el personal de educación ciudadana del gobierno de la ciudad, participa en una charla previa en donde, de alguna manera, contamos esto que estoy hablando de los principios que tienen que ver con los derechos y la autonomía de las personas con discapacidad, de alguna manera el sentido de la actividad, que vienen también trabajando, como les decía previamente. Y después, bueno, directamente ya a jugar en la parte recreativa, que también tiene que ver con promover los valores que el deporte inspira para todas las personas, ¿no es cierto?